¡Hola a todos! ¡Hola, querido! Encantada de estar de este lado del planeta, junto a ustedes, con la misma zona horaria, por primera vez. No por ello menos importante, pero en otra zona horaria y en un país donde la luz ahora mismo rige, ¡Sonia Rode! Y luego, los de siempre, mi amigo Octavio Rodríguez, en las palmas de la cadávera. La luz perpetua siempre. En la primavera perpetua española, disfrutando de su alergia a la hierba, siendo profesional de golf. Esto hay que decirlo más, esto hay que comentarlo más. Sí. Y un servidor... Un calvario. Y un servidor que les adora, les quiere mucho y les agradece que continúen con nosotros después de 138 programas y más de 475 en total. Son ustedes increíbles. Ah, eso había un programa aquí en España que se llamaba así. Vale, pero era bueno. Bueno, no tenemos nada que hablar. Tiger, la Ryder... No hay nada que hablar. No sé de qué vamos a hablar. No, no, es muy aburrido. La Fed Cup, el playoff final, o sea, el Tour Championship, la Ryder... Todos tondeos que no vale la pena comentar. Ah, bueno, y Modric, número uno del mundo, que eso también es importante, machacando a Cristiano Ronaldo, que para eso se ha ido a la lluvia y ahora ya que le den. Y nada más y nada menos que a Leo Messi, que como está en el Barcelona, perdonadme, pero no puede ser nunca el primero del mundo. Pero esto es otra historia. Modric del Madrid, bien. Digan. Bueno, yo diría que empecemos por lo más importante antes de lo que vamos a comentar todo el día sobre la Ryder, que fue el triunfo de Tiger, ¿no? Que estamos todos fascinados. Creo que el mundo se paró para verlo jugar porque fue demasiado emocionante, ¿no? O sea, no solo la multitud, lo bien que jugó y lo emocionante en la entrega de premios que mostró ese lado sensible que hace mucho no veíamos. Y ha cambiado una parte para mí de él que es que se ha conectado muchísimo con el público, ¿no? Está como más relajado, una actitud más humilde, se sonríe. No es de tocarle las manos al público cuando va de green a ti, pero digamos que creo que también tiene mucho que ver su estado emocional a nivel personal con su nueva pareja. Y bueno, después de tanto tiempo yo creo que estuvo a punto de llorar porque le fue muy difícil volver después de la lesión que tuvo, de la operación. Y él mismo no sabía si iba a volver a jugar. O sea, que el reconocimiento de sus colegas, muchos de ellos, y Justin Rose, que me encantó, ¿no? En la entrega de premios, lo simpático, lo generoso que estuvo cuando le dedicó unas palabras de agradecimiento y de que estaba muy contento de que volviera, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Yo voy a dejarme una malicia, una malicia, señoras, señores. Antes de empezar entre ellas dos, se preguntaban cómo se llamaba la novia de Tiger. Eso era la parte importante del tema. No, porque es cierto, es cierto que con una pareja más estable, Tiger puede concentrarse en otras cosas y no distraerse tanto en las mujeres que lo rodean como sucedió en su vida pasada. Exactamente. Exactamente. Qué malo. En el cambio es básico. Hoy, justamente, Tiger, de la mano de lo que comenta Sonia, la interacción que tiene él con el público es otra. Obviamente sufrió un periodo de maduración de todo eso y cambió, es menos fedante, es más entregado. Y en la conferencia de prensa hoy un colega le agradeció realmente porque le dijo que para todos los que vivíamos de esta profesión de transmitir el gol, su regreso era muy importante. Y entonces le agradeció de corazón y Tiger dijo, bueno, yo les quiero agradecer de corazón a ustedes el que me hayan bancado todo este tiempo con mis altibajos, con mis cambios de humor y demás. Y eso ya habla de un Tiger evolucionado. Muy cambiado, claro. Sí, exacto, sí. Bueno, o sea, yo creo, perdón, yo creo que ahora es un jugador completo, ¿no?, a nivel humano y golfístico. O sea, más no se le puede pedir a una persona. Yo creo que supera cualquier expectativa, me parece. Bueno, yo debo pedir disculpas porque fui uno de los que dijo que probablemente no se levantara. Yo sí lo dije, que se levantaba y que ganaba un torneo y que jugaba a la Raiders, recuérdalo, diciembre y enero del año pasado. Yo creo que era bastante complicado, pero está visto que, como bien dicen Sonia y Karina, ha retomado su vida y ha hecho un cambio radical en lo que es su vida personal. Bueno, eso es lo que se ve, el reflejo que se ve en el campo. Por otro lado, técnicamente, y Sonia estará de acuerdo conmigo, el cambio de swing ha sido radical, pero radical. Tiene un swing mucho más redondo, mucho más coordinado. Y, curiosamente, desde el punto de vista técnico, lo digo, debe estar en una forma física espectacular, pero, curiosamente, genera muchísima más velocidad, con lo cual no ha perdido nada de distancia. O sea, que está en una forma física espectacular. Asombroso lo que hizo el último día, que lo seguí los nueve últimos hoyos. Muy difícil que pierda, con el peor paro que tenía la bolsa, que era el drive, muy difícil que pierda una calle. Aburrió a los demás, como hace siempre. Sí, sí, y le bastó poco. Después, dos cosas en contra de la PGA, que se le fue de las manos. Creo que se le fue de las manos el torneo. El último día, un poco peligroso, el hoyo 18. Con la multitud encima de, ya no solo de Tigers, sino de los demás jugadores. Y, por otra parte, nos olvidamos de Justin Rohn, que ganó la FEDERCA. No, ahora vamos a hablar, ahora vamos a hablar. Sí, ahora pobrecito. Y que tuvo ese puntito y golpe de fortuna en el hoyo. El porcentaje de fortuna que se necesita siempre para jugar este deporte y para triunfar en él. Pero ese votito hacia adelante fueron 10 millones de dólares. Sí, sí. Hay que hablar. Nada más. De juventud que tenía antes, que indudablemente los swingers son mucho más atléticos y las palancas son mucho más potentes. Sí, es verdad que con la edad que tiene actualmente, lo razonable sería que perdiera mucha más distancia de la que... Sí, justamente en el BMW, cuando le hicieron una entrevista, dijo cómo había jugado, que él estaba igual contento, pero él sabe que tuvo que cambiar su swing porque también su edad cambió. O sea, que él también reconoce, por más atlético que sea, yo creo que debe tener que cuidar un poco su cuerpo para no volver a lesionarlo. O sea, empieza a bajar un poquitito más la intensidad, aunque le sigue pegando fuertísimo, ¿no? Sí, sí. Va un 80 o 75%. Pero fue como decían, ¿no? Fue un poquito peligroso la multitud en el último hoyo porque uno, ¿se acuerdan lo que le pasó a Mónica Celes en el tenis? Sí, la apuñalada, sí, la apuñalada. Bueno, y Tyga tuvo un problema. ¿Perdón? Tyga tuvo un problema. Cuando estaba en pleno oje, pasó algo muy parecido y se encontraron a un chaval con un arma dentro del campo. Claro, porque él tenía solo dos o tres guardias atrás o custodios que, con la multitud que había, es casi imposible de sostener. Viene un loco y comete... Igual, Sonia, él tiene tanto fan que yo creo que viene un loco y antes de reducirlo la policía, lo reduce el resto del fan. Sí, efectivamente. Realmente, o sea, lo que él ocasiona es de locos. Vamos a darme un segundo. Luego, Karina, nos cuentas una anécdota que has contado antes de empezar, que te han confundido, pero luego, justo al empezar, ¿vale? Sí, muy bueno. Quería comentaros una cosa. Me voy a Marbella, que dura la vida. Disfrutada de Guadalpín Manus, durísima. Con Marta y a Mandreo, no te quiero decir. Desde ahí vamos a seguir la Raider. Fantástico. Y además conectaremos con Karina, ya verán. No sé cómo lo vamos a hacer. ¿No te suele salir urticaria cuando haces esos comentarios? Me voy a dar un bañito en la playa por ti y voy a jugar San Roque New por ti. Todo por ti, cariño mío. Te digo algo, Mariano. Tengo un amigo que organiza el torneo de tenis de Marbella y hoy le hice una nota a Yannick Noach, en el que le pregunté del torneo de tenis de Marbella y me dijo que el sábado salía para allí. Pero Yannick Noach juega la Raider de la Celebrity, ¿no? Ya jugó, jugó hoy, pero el sábado se va para Marbella. Vale, porque hay que decirle a los que nos ven que hay una Raider Celebrity y en ella estaba Yannick Noach. Y Michael Pérez. Y Michael Pérez también. Y Michael Pérez por parte del... Son un montón. Tengo acá el listado de todos los famosos. Si quédense después en los famosos. Vale, luego lo hablamos. Yo voy a centrar... Seguimos con la auditaria de... Sigamos con el tema que yo me voy a Guadalpín, Banús, Hotel de Cinco Estrellas, a disfrutar de la Brasserie, de Jatame y de nada más y nada menos que la Tratoría Irmare. No me contéis nada más que solo tengo que recordar una cosa. Río Cerezo, Burgos. Un tiempo excepcional. Merece la pena visitarlo. Siempre. Pero ahora más todavía. Y además, oferta que todavía no me la sé de memoria. De lunes a domingo, 25 euros. De sábado y domingo a partir de las 2, 20 euros. Y los miércoles, señores, con comida, 35 euros. No pueden pedir más. Cuídense, volvemos ya mismo. Chao. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara. Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús. Un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad. Amplias terrazas. Impecable servicio. Música en vivo. Parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús. En la Playa del Rodeo. Nueva Andalucía. Marbella. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo. Guadalajara. España. Centuri 21 Antilla. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri 21 punto es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Señoras y señores, aquí estamos de nuevo. Comentarles una cosa. Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias, 18 hoyos como nañas, andes con cuidado. Pero es uno de los campos más bonitos que hay en España, donde más se sufre y se disfruta al mismo tiempo. Y vencerlo es todo un reto. Merece la pena que vayan a Cabanillas Golf y seguramente me encuentren a mí llorando porque habré perdido 18 horas. Pero esta es otra historia. Y no puedo olvidar Dublin House, un clásico en estos programas y que evidentemente en él continuamos teniendo programas. Pues esta semana hemos tenido un programa con Cristina, María Cristina Silva Arenas, arquitecto venezolana, jugadora de golf, que merece la pena además que lo vean y lo disfruten. Amiga mía, que hacía 11 años que no veía, curiosamente, pero que hemos mantenido el contacto. Lo que hace el Skype. ¿Pero vive en Venezuela? Vive en Venezuela y es exsecretaria del Colegio de Arquitectos, porque lo ha dejado el año pasado, me parece, del Arquitectos de Venezuela. Y ex-política de la oposición, que se cansó de ser política de la oposición porque cada 3x4 lo metían en la cárcel, claro, y todo lo ha dejado. Ha hecho muy bien. Qué duro. Qué cola seguir mirando en Venezuela. Pues mide unos 60 y tiene unos arrestos, por no decir otra cosa, de narices para hacer esas cosas. Y merece la pena el programa. Además, lleva dos años jugando y ya está en Handicap 15, me parece que es. Con lo cual... Súper bien. Sí, sí, va muy bien. Talentosa. Muy talentosa. ¿Qué edad tiene? ¿Se puede decir o no? No, no, no. Las mujeres no tenéis edad. La mía, la primera que no tiene edad. Y esta tampoco. Y vosotras tampoco. A mí no me importa nada decir la edad. Pero digamos que... Tampoco la voy a decir. Que con lo que acabo de decir no tiene 20 años. Eso está claro y tampoco 30. Estaba, digamos, en la mejor decena de la mujer. Que nunca se sabe cuándo se sabe cuándo acaba, ¿vale? Oye, hablando de mujeres, a ti te han confundido con la mujer de alguien, ¿no, Karina? Sí, de hoy me pasaron cosas cómicas. Uno, estábamos caminando, siguiendo a Justin, Rose, a Sergio García, a Alex Noren y Henrik Stenson y viene una de las voluntarias que estaba Inside the Robs con nosotros y me dice, ¿tú sos Ángela? Claro, me escuchó hablar español y me dice, ¿tú sos Ángela? La esposa de Sergio. Y le digo, no, soy un poco rubia para ser Ángela. Y al rato justo viene Sergio y me da dos besos y se habrá quedado con la duda si era o no que era realmente. Y después me pasó algo también maravilloso que nos viene. Llevo al 810, me meto Inside the Robs y estaba, estaba escucha el cabide de Justin, me ve, me viene, me saluda y al ratito voy caminando y Justin justo se da vuelta, me ve y como que los dos amagamos, ¿vamos o no vamos? Y fuimos los dos y me pegó un abrazo así, me rodeó con los brazos y yo no podía creer primero que era una de la Eiffel de altura, no es cierto, quedé tan chiquitita, yo en Champions, rodeada por los brazos de Justin. Pero más allá de eso, un divino, me dijo, me dijo, ¿viste el torneo? ¿viste qué bueno? Y le digo, no, en realidad estaba en vuelo, le digo, me lo perdí, pero sí cuando aterricé tuve la mejor noticia de todas. Y entonces se rió y charló un poquito más conmigo. La verdad que es una dulzura de hombre y bueno, por eso me tiene así. Y la chica que te había confundido con... Yo no sé cómo distinguió que ese grito era de su mamá. Bueno, eso es normal. Oye, la chica que te había confundido con Ángela estaba cuando el tema de Justin... Ah, ¿se te ha ido, Karina? ¿Estás ahí? Te llamas yo de vuelta. Está congelada la imagen. Tenemos momento, Karina, que de vez en cuando se cae. Y bueno, yo le iba a preguntar que si la chica... Ahora recuperaremos a Karina, que se ha caerido. Si la chica que la había confundido con Ángela estaba en el tema, porque si lo vio también cuando se abrazó al otro, entonces el rumor que hay en la Raider en París es que Sergio... Tiene un problema porque su mujer es la amante de lo que faltaba. Salen los primeros diarios de París. Claro, claro, de inmediato, ¿verdad? Todos los diarios sensacionalistas. Mira, como datos curiosos de... Muy por encima, porque son muchos, ¿vale? Se recibieron 4.500 solicitudes para voluntariado, ¿vale? En la Raider. De las cuales se eligieron 1.350 voluntarios, ahí actualmente en la Raider, provenientes de 50 países. 18 años tienen más joven y 82 tienen más veteranos. Qué bárbaro. Y sí. Y tienen 180 trabajadores de campo. La infraestructura, pues mira, para que la gente se haga una idea, 220 oficinas, almacenes, entre almacenes y báteres portátiles por todo el recorrido. Ya llegó, Lee. ¿Ya está por ahí Karina? Sí, ya llegó. Y ya está, ya está. Lo único que pasa es que Karina ha pasado al puesto donde estaba yo, Octavio el de Karina, y yo al de Octavio. Sonia, tú has quedado igual. No ha habido cambios. Sonia dice, me comentabas antes, hay 120 personas trabajando en el campo. Ah, 120. Hoy escuché en el programa que aparecía en Golf Channel, que vi muchas, mucho de conferencia. Hablaba alguien de campo que comentaba que eran 180 para trabajadores de campo. Pero bueno, aún así, igual 120, 180 es casi lo mismo. Bueno, los datos probablemente sean antiguos o sean de hace un par de semanas y hayan rescatado o capturado más gente. De todas maneras, hay ocho empresas involucradas en trabajos de mantenimiento, ¿vale? O sea, que a lo mejor cada empresa ha aportado más trabajadores. Es posible. Sí, sí, sí. No, y además hoy estuve siguiendo la cancha un poquito en Google Earth. Es impresionante el diseño. Hay ciertos hoyos que son monstruosos. Ya arranca el 1, que es un par 4, con agua a la izquierda, dobleca a la izquierda. Después, bueno, ya el 2 es un par 3 con agua adelante. Y bueno, y hay varios más. El 13, el 14 y el 15 son difíciles. Sí, son complicados. Son muy complicados. Muy, muy complicados. Ya tenemos a Karina. No, o sea, la oíamos, la veíamos, pero ella no nos oía a nosotros y ha decidido dejarme sonos para que vuelva a tener que conectarme con lo complicado que es esto. Pero bueno, yo, a pesar de que, digamos, que no tengo unas habilidades muy especiales, hago lo que puedo. A ver. Bueno, en el campo se esperan, seguimos con los datos, 270.000 personas durante toda la semana. De ahí es nada. Ahora sí ya se escuchó, volví. Se te oía, se os oía a los dos, al regidor y a ti, pero tú no nos oías. No, era terrible. Y se ve que la conexión de acá es media mala y se me murió, se me murió de nadie forma. Estamos con datos. Eso no está al nivel de la Raider, ¿eh? La comunicación. No, la próxima la tenemos que hacer desde allá, desde el Media Center. ¿Qué? Acá en el hotel me parece que la conexión no nos ayuda. No. Estaba Octavio con datos. Sigue, sigue, sigue. Octavio, que estabas... Tenés que pedir que te ubiquen en un hotel cinco estrellas, Karina, en el piso décimo, mínimo. Claro, no tengo la suerte de Mariano que va a hoteles cinco estrellas. Y que come gratis y que sigue contando la plata delante de los pobres. Exacto. Igual, me reservo algunas cosas porque si no sería aún más odiado, pero esta es otra historia. Más pedazos, sí. Bueno, el aparcamiento grande, 24.000 coches. Se esperó. Da igual, no cabe la gente. ¿Nombraste cifras, Octavio? Sí, más o menos. Bueno, ¿quieren que los apoye con alguna? Yo tengo acá un listado de cifras que es espectacular. Bueno, venga. Medios de comunicación, 1.500 periodistas acreditados. Exacto, sí, señora. 2.95 medios. 27 países acreditados. Muy bien. ¿Eso lo leíste todo ya? No, 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 pero sí, sí. 1.000 acreditadas cadenas de TV. Después, 300 asientos en la sala de conferencias. 200 países van a recibir la señal de televisión. 620 millones de hogares es la audiencia potencial de cada día de competición. Increíble. Sí, impresionante. Después, en lo que es aficionados, que creo que eso ya se los dijo, 270.000 son la cantidad de personas que esperan, de 90 países distintos, y 43% de ellos franceses, 7% de Estados Unidos. A nosotros solo nos interesa que cuando estés en el centro de comunicación, de la cantidad de fibra óptica que hay, que hay 200 kilómetros de fibra óptica, que pille 20 centímetros, no basta. Con eso alcanza, ¿no? Es impresionante. 200 kilómetros de fibra óptica. Exacto, exacto, exacto. Hay cosas que son de locos. Y Karina, ¿y el tema de la seguridad como de, o sea, de los custodios o policías que tiene que haber gente? En cada sendermería, en cada pairing los acompaña a la sendermería, entonces eso está bueno, que en realidad normalmente, viste, es todo a base de voluntarios y acá no. Acá hay mucho funcionario pago, desde policía, desde la gente de limpieza, todo eso no son voluntarios, sino que es gente contratada. Después, en la seguridad, algo raro es que a los que somos prensa, a los medios, tenemos que pasar sí o sí por un arco de aeropuerto, que eso en verdad siempre es. Pero nunca está el escáner para pasar la mochila que lea como en los aeropuertos y en esta ocasión sí. O sea que eso también es como un poco más novedoso. Hoy se veía arriba el Novo Hotel, que es un hotel que queda pegado a la cancha, que es un francotirador. Eso sí que es raro, eso solo lo había en la President's Cup cuando estaba Donald Trump llegando para entregar el trofeo. Ahí había francotiradores por los lados. Hay que decir una cosa, hay que decir una cosa que normalmente no se tiene presente con este tipo de cosas. Tanto España como Francia como gran parte de los países europeos estamos en alerta 4, ¿vale? Sí, es terrorista, ¿vale? Cada vez que se mueve este volumen de gente, todas las precauciones son pocas. Y además no nos olvidemos que Francia combate a los ISIS y entonces están mucho más en la mira. O sea, uno nunca sabe si se han eliminado todos los ISIS lo suficiente, pero quedan células. Siempre hay un loco que puede armar algo, ¿no? Hay que hablar. Yo cuando la otra vez estábamos en la President's Cup, en la entrega de premios que estaba Donald Trump, yo decía, ¿estamos en el lugar más seguro del mundo o en el más inseguro? Sí. Porque es inseguro por el despliegue policial, pero también el más inseguro porque era el más propenso a que sufriéramos un ataque de terrorismo. Hablan de drones también, que van a vigilar el campo durante el juego. Drones, no van a ser cámaras, van a vigilar el campo, efectivamente. Oye, darme un momento, que volvemos, pero yo recuerdo algo. Drones no tenemos, lo siento, no tenemos ninguno que recomendar. Pero camarones sí, ¿no? ¿Pero qué? Camarones. No te he oído todavía, fíjate. Camarones, camarones. Camarones. ¿Qué? ¿Vas a hablar de comida? No, voy a hablar de propiedades, Centro y 21, Antilla. Me la has puesto muy fácil, ¿eh? Dos oficinas en Madrid, una profundidad en el mercado de Cataluña, de Barcelona particularmente, y de Madrid y también en Marbella. Y no olvidemos a Chicho, que está ausente por motivos de trabajo en este programa, pero su hermano tiene una maravillosa agencia que se llama Centro y 21 Duna, donde le van a dar a usted lo que quiera en Las Palmas de Gran Canarias. Pero además, recordaros una cosa, París una maravilla, Las Palmas, no te quiero decir. No digamos Argentina, porque la verdad es que ahora mismo no sé dónde vive, Sonia, pero no hace falta que lo digas, que si no los fans se van a atacar. Sí, lo digo. Buenos Aires. Buenos Aires. Porteña. Una ciudad chiquita, muy chiquita, pero hay una ciudad en Europa que es la capital europea del deporte, por encima incluso de la Raider. No sé, no, Guadalajara. Guadalajara, señores. Viva el Ayuntamiento de Guadalajara que la ha conseguido traer aquí y se lo agradecemos una barbaridad. Volvemos, ya mismo. Cuídense. Raider para Guadalajara en unos años. Cuídense, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700. Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Necesita desarrollar su idea de negocio, aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar. Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Un solo momento para recordar una cosa. Mi negocio web. No hay nada más bonito que mi negocio web para las redes sociales. O sea, contratar a mi negocio web lleva las redes sociales de todo lo importante en este programa. Ola Pim Banús, Río Cerezo, Pablo del Grosso, Arte Nogal. No lo olviden, no lo olviden. ¿Y yo os he dicho alguna vez que tengo una empresa? ¿Tengo una empresa, Mariano? ¿Tengo una empresa? ¿Sí? Coaching Golf, que es poco original, igual que la radio y la televisión. Pues sí. Efectivamente. De Coaching Golf nació todo. ¿Y sabéis a lo que se dedica? Hacer coaching jugando al golf. Ah, oye. Coaching para golfistas. También. Coaching para no golfistas. Coaching Golf, también, pero ya no se llama Coaching Golf, se llama Juego Interior, que es la otra marca que tenemos. Volvemos y le damos paso a Sonia desde Buenos Aires, esa chiquita ciudad que hay en Argentina. Dígame usted. De 16 millones de habitantes. Exacto. No, pero hoy estuve escuchando un par de notas a los jugadores en la conferencia de prensa. Y bueno, para empezar, Tiger habló, le preguntaron qué pensaba de Jambaud por ser rookie, ¿no? Para la Raider. Y la verdad que fue increíble lo bien que habló sobre él, porque decía que es un jugador que trabaja y mucho. Y lo que más le llama la atención y que por eso lo felicita es que cree lo que él hace, ¿no? Al margen de que a muchos no les gusta el swing, pero su idea de efectividad para el juego lo lleva y lo está llevando a un buen puerto. De hecho, está jugando la Raider, ¿no? Eso, por un lado, ¿no? O sea, qué mejor referente tenés si te lo dice Tiger. O sea, creo que después de eso ya no necesitas que nadie más te diga algo positivo sobre tu swing, sobre tu futuro. Y después lo otro gracioso fue cuando se sentó Phil Mickelson y antes de arrancar con la primera pregunta, dice, qué buen café que hay acá. Se ve que en Estados Unidos la cosa no viene bien. Y además, lo bien que se come. Se agarraba la panza y lo bien que se come. Y bueno, a él se nota que le gusta cobrar. Pero bueno, hubo notas interesantes. Karina, Karina. Ha hablado de dos personajes que se rumorea que la amistad en porcentaje ha crecido mucho y que pueden ser pareja en la Raider, Tiger y Phil Mickelson. Por suerte que aclaraste en la Raider. Sí, sí. Oye, Karina, una cosa. ¿Qué vas a hacer con el dinero que te sobra de los 35 euros esos que te dan para comer? ¿Un fondo de pensiones o algo? Yo te cuento para lo que da los 35 euros. Va, para. Una ensalada acompañada de un croissant. Una coca. Y si querés, más tarde, te podés tomar como unas frutas con algún otro croissant y ahí se acabó. Pues está claro. Para dar de contar. O podés comer una baguette en vez de la ensalada. Pero no hay mucha más opción. Que alguien se está llevando tu dinero, Karina. Eso está claro. Hoy nuestro cámara, por ejemplo, se comió un plato que te daban un pedacito o solo una porción de pollo como ensopado y con unas papitas con hierbas, una coca y un croissant y eso le salió 19 euros. O sea, ahí le quedó. O sea, que le quedan nada para la noche. No es para nada, para la leche, para la merienda. Donde quisiera comer, que nos volvimos a las 9 de la noche hoy. O sea, donde hubiera querido cenar. No way. Y a la noche, ¿y a la noche dónde comes, Karina? En tipo, en un... Y a la noche, mirá, la verdad es que por suerte a dos cuadras de acá del hotel hay un shopping. Así que bueno, vamos para ahí. Está bien. Es la vida pobre. Sobrevivir como sea en la red. Pero me imagino que te estarás comiendo una hamburguesa con papas fritas, ¿no? Claro, más o menos. Por ahí va. Por ahí va. Igual está, viste, me dicen... Hoy me escribí a un amigo y me decía, ojo, chequea la carne que te dan en Francia porque puede ser carne de caballo. Y entonces ahí dije, mmm, mejor migramos para otro lado y no para la hamburguesa. Te lo digo de verdad que se exporta de la Argentina carne de caballo, por desgracia, porque encima amo los caballos, o sea, amo los animales. Pero, o sea, uno se acostumbra a comer carne de novillo, pero de un caballo es terrible, ¿no? Terrible. Mi mujer también ama los animales. Vegetariano, te diré. Vengo a pura ensaladita con una ensalada César, al otro día toda ensalada verde y ahí ando. O sea, que si trae un gusanito no le haces asco. Y bueno, trae un gusanito lo tendré que cortar y mandarlo para adentro porque es carne. Sí, Octavio, como comen en el Medio Oriente, viste, que comen todas esas cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, escarachas. Tiene mucha proteína eso. Mucha, muchísima. Bueno, me va a servir de base porque después de todo este viaje me voy a Marrakech, así que en Marrakech seguro me cazan algún gusanito en la comida. Sí. Ahí te vas a comprar cosas seguro para traerte. Sí, sí, aquí todo lo seco es divino. Estaba mirando cómo está el precio de los cruceros del Sena. Desde, desde 120 euros. ¿El Batón Mousse? El Molín Russe desde 180 euros. Creo que os han dado una cantidad, un pelín desproporcionada al coste de la vida. No, es que es increíble. Ya, mira, el hotel de ayer a hoy ya subió su tarifa 60 euros. Sí, no es precisamente un hotel de cinco estrellas. Me ha llegado hacia el viernes, no va a haber absolutamente nada de alojamiento adecuado. Y Karina, ¿el tiempo cómo está el clima? Está fresquito. Digo, yo en la mañana me pongo gorrito de lana, pero después en el correr del día se pasa bien porque además si uno camina a la cancha, viste que entras en calor y nada, súper agradable el clima. Increíble. Bueno, que no lleva, de momento no hay previsiones de ello. ¿Cómo vamos de tiempo? Yo creo que ya estamos ahí, ¿no? Ah, ¿no? Tenéis tiempo todavía, tenéis tres minutos, ¿ah? Perdón. Bueno, y no va a llover en el resto de la semana, así que auguramos una Ryder Cup con éxito total. Bueno, y un dato importante, ah, disculpame Octavio, no, un dato importante que 11 de los 20 mejores jugadores del mundo están jugando la Ryder. Sí, 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 ya lo comentamos el otro día. Impresionante. Y la cantidad de grandes... Vamos a contar algo rápido, que se jugó ayer y hoy la Junior Ryder Cup, que fue en Disneyland Golf. Sí, sí, sí. Y que, bueno, ganó el equipo estadounidense. Y después lo que hablamos hace un ratito, que se jugó también el torneo de las celebridades, que también ganó Estados Unidos. Entonces supongo que Europa ya empieza a tener temor, porque este presagio de 2 a 0, digamos, por parte de Europa... Que no hay 2 sin 3, pues se van a chafar. Ya verás que sí. Oye, Karina, un chisme. En 3 de las amenazas de que volvió Tiger tiemblan mucho. Un chisme, Karina. Esto... ¿Ángela realmente estaba con Sergio o no ha ido? No, hoy no. Hoy se vieron algunas parejas, pero Ángela brilló por su ausencia. Vale. Pero va a venir, sí, porque ha estado tuiteando todos estos días de que la Ryder no se la pierde, que esa, por más que sea americana hincha por Europa, obvio, no le queda más remedio va a estar disfrazada europea. Y Erika Germán, que para los que no lo conocen, es la nueva novia de Tiger. Bueno, nueva novia de la nota Nobel. Ya aseguramos haberla visto en la Presence Cup. Sí, los amigos dicen que llevaba muchos años detrás de él. No tiene muy buena prensa con los amigos de Tiger. Pues ha habido un cambio. Y bueno, por algo será. Hazte fama y échate a dormir. Ya, pero bueno, le ha hecho bien. El que tiene que decidirlo es él. Obvio. Él está feliz y mira lo que ha hecho, lo que está haciendo. Se la ve sencillita. Se la ve muy sencilla igual. No es nada top model, no es nada de eso. No, no, no lo parece, no lo parece. Bueno, y hoy les cuento algo. En las celebridades había un montón de gente conocida. Estaba la condoleza de Rice. Y por el lado de Europa había una política también. Sí, había una política, pero no sé quién era. Era la... Parame. Sí, se jugó con ella, pero no me... Déjame ver, a ver si me doy cuenta quién era. Míralo. Laura Flesel-Kolovic. Oye, no sé quién es. ¿Y quién es? Debe ser francesa. Bueno, es que los políticos franceses están en cualquier sitio. Fíjate que el expresidente... Era muy divertido ver los tenistas. Estaba Blake, Janine Noa, estaba McEnroe, John McEnroe. Y Ojovich. Amo y Ojovich. No, tampoco ninguno tan, tan famoso. Bueno, después de artistas, estaban como cantantes Niall Horan. Estaba Jamie Dornan. Niall Horan es re famoso entre las milenian, ¿no? Que matan por él, que era el de One Direction. O sea, y que además está siempre ayudando a Justin Rose con la fundación y demás. Tienen como un partnership ahí muy interesante. Y después actores famosos. Estaba Kurt Russell. Ah, mirá. Sí, re divertido. ¿Se te han iluminado los ojos, Sonia? No, está medio veterano, Sonia. Sí, por eso digo. Debe ser... Si me gusta tanto voy a denunciar mi edad. Porque me miedo. No, lo viste de pequeña en películas. O sea, él es muy mayor. Vale, tal cobalto. Lo mío fue re divertido, porque yo tengo un perrito, Jack Russell. Entonces no había... ¡Claro! ¡Ay, Jack Russell! Y por suerte, googleé su nombre, porque me saqué una foto con él y imagínate que le hubiera dicho, ¡Jack, Jack! en vez de Kurt Russell. Falta que le ladres. Por ahí te faltaba ladrarle nada más. Oye, os voy a ladrar un poquito porque tenemos que hacer una pequeñísima parada. Ustedes sigan con nuestros consejos. Yo tengo que recordar algo. Hay un artículo de la Raider Mía en Soy Golfista y habla de que Tiger va a ganar. Y esto lo escribí la semana pasada y que Sergio se va a recuperar y va a ganar el último partido en medio punto a Tiger dando la victoria a Europa. A España. A España en este caso. ¿Quién te echó las cartas? No, ya sabéis que yo tengo aquí una bola. Tengo aquí una bola en el libro. Volvemos ahora mismo. Cuídense. Chao, chao. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara. Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio ¿Estás arrancando? Porque te has salido justo hablando de Lee Westwood. Hola, hola a todos. Aquí estamos. Estamos en marcha, sí. Bueno, les quería comentar a toda la audiencia que Lee Westwood dio su opinión, le preguntaron qué pensaba, qué equipo iba a ganar. Y él dijo, algo que la verdad que tiene mucho asidero, que los europeos están jugando esta cancha, el Abierto de Francia, hace como 25 años. Muchos de ellos ya la conocen mucho. Y además que es una cancha, obviamente, para colocar, no es tanto de distancia, porque sabemos que tiene mucho agua, mucho dogleg. Entonces, en ese sentido, él dice que le ve un poquitito más de chance al equipo europeo. Yo voy a dar mi participación porque yo soy fanática de Europa, aunque me estén escuchando fanáticos de Estados Unidos, pero bueno. Coincido con Lee Westwood. En serio, yo refuto un poco. No me pareció tan típica cancha como escocesa, sino que me pareció una cancha que juega mucho. Sin duda que es de estrategia, ¿no? Que hay que colocar la pelota. En eso no hay duda. Y que hay hoyos muy cortos, pero que sí tienen que salir con hierro porque no pueden tirar drive porque caen al agua. Entonces, sí, tienen que usar la cabeza. Pero una cancha con tanta agua me pareció mucho más del estilo yankee que del estilo europeo. En realidad, porque hay tanto green semi-isla que es impresionante. Y el americano está acostumbrado a jugar con agua. Sí, puede ser. Lo que pasa es que compensan, creo, que la falta de viento en una cancha como me parece. No me parece que sea una cancha demasiado ventosa. Entonces, la dificultad la buscan seguramente con el tema del agua porque tampoco tienen RAF. Y entonces van compensando y van agregando dificultades de otro tipo, ¿no? Pero sí, es una mezcla de lo que vos decís. Agua por la cantidad. Pero yo la veo muy estratégica. Hay partes que son muy embudo antes de llegar al green, los segundos tiros. Y, bueno, es complicado. Yo la vi en Google Earth hoy y es mortal. ¿Sabés lo que? Ayer hablábamos con un francés justamente y nos decía que es una cancha que en realidad sí el viento juega un montón y juega arremolinado. Entonces, justo me contaba de un torneo en el que Colin Montgomery jugó el mismo palo que el jugador anterior y le cambió el viento en el mismo foursome que iba. Le cambió el viento y su pelota quedó corta, 20 yardas y se fue al agua. En el 16, que es un par 3 hiper corto, ¿entendés? Que casi que no debería ni jugarles el agua a ellos. Y los hoyos son normalmente, los greens están allá abajo, los tis son altos o viceversa. Y entonces el viento le juega de una manera increíble. Hoy en el 17, por ejemplo, tanto Justin como Sergio pegaron unos tiros, pero fenomenales. Que vos decís, la iban a meter en el hoyo y iban con una línea increíble y quedaron sumamente cortos los dos y se miraron como diciendo, no puedo creer, ¿entendés? O sea, muy norteados ellos, europeos, en ese sentido. También vi un águila increíble que hizo Henry Stenson en el hoyo 13 hoy. Fue espectacular, la tiró con driver increíblemente del tique. Cuando yo lo recorrí ayer el hoyo, nunca hubiera dicho que iban a pegar driver. Claro, pegaron driver y bueno, pegó el segundo tiro, estaba unas 125 yardas y la embocó en el hoyo. Fue espectacular, imagínate, la gente ovacionando. Y yo decía, ojalá esta aila se dé en juego. Sí, entonces que al final, entonces, no solo es el agua la complicación, sino que el viento. Yo pensé que era una cancha que no incidía tanto el viento, pero claro, tampoco se ve tanta arboleda, ¿no? Entonces, eso también lo hace medio Lynx, ¿no? Exacto. Sí, no, no, no hay prácticamente árboles. Y sí hay, en realidad, muchos pastizales altos que donde la desvían un poco, no aparece. De hecho, hoy buscamos una pelota de Sergio que nunca apareció. O sea, que... Y Karina, el 14 tiene 600 yardas. Sí, sí, el 14 es eterno. El 14 es eterno. Y el 15 y el 18 casi como que comparten green, se diría. Están unidos los green, son los dos semi-islas. Sí, lo vi. No, increíble. La verdad que, bueno, muchos dicen que es una de las mejores canchas de Europa a Olasábal. Dice que es la cancha que más le gusta. Mirá. Mirá, con respecto al tema del campo visualmente y en el sitio, dicen que está súper sellado, que es una alfombra. Sí, 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 es precioso. Mirá, yo tengo acá algunos datos de la cancha. Por ejemplo, los greens son un mix de meadow y bent grass. Después van a estar con una velocidad de 10 con 2. Vale. Y pasamos a 3 con 4 milímetros. Vale, ¿le pasan rodillo? ¿No sabes? Sí, sí. Pasan rodillo, vale. Sí. Ah, porque 10 con 2 no es tan rápido. No, pero si pasan rodillo es un infierno. Sí, claro. Pero era increíble de rápido. Y hoy, bueno, los vimos hacer mucha práctica para donde van a estar ubicados los hoyos, que es algo que suelen hacer siempre los profesionales. Y intentaban jugar a proche desde afuera o con maderita 3 o con algún hierro 5. Lo voy a hacer de tiros, viste, largos, bajitos para que ruedan hacia el hoyo. Y no lo podían frenar. O sea, se pasaban 4 yardas tranquilamente del hoyo. Entonces, se pasaban por agarrar un wedge y levantar la pelota. No les quedaba otra. Y después, quizás, si se les ocurre no regarlos, les hacen la vida imposible. Sería demasiado difícil, ¿no? Sí. Vamos a ver, a ver qué decían. Hombre, creo que no. Estuve hablando, el otro día estuve hablando con un amigo que tengo, que le hizo una entrevista al Green Keeper y estuvo con el español, que ahora, que me perdone porque se me olvidan los nombres. El Green Keeper es español. ¿Ah, sí? Sí, sí, el de Nacional. Y llevan preparando, no, no, es como en Augusta, no dijo nada el huevón. Pero nada. ¿Por qué? Porque estaba bajo secreto de sumario. Ah, claro. Vale, le pregunté por las decisiones que había tomado Thomas Bior. Dice que lleva un año, año y algo, tomando decisiones en el campo. ¿Verdad? No me dijo nada. ¿Verdad? Solo me comentó de la cantidad de empresas que hay, cuatro o cinco empresas. No. No. ¿Ocho empresas? No, 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 no me refiero a esas. ¿En el mercado? Sino a empresas, no, a empresas que se dedican a meter sus productos. Ah. Vale, a sus productos en el, en el, en el, en el campo. En la tierra. En la tierra, que es gratis. Satellizantes y demás. Claro, todo eso, que son productos muy, hablamos un poquito de eso, precisamente por el estado del campo, que estaba súper sellado, que no había una calva, que no había una chuleta, no había absolutamente... Bueno, ya hoy se viene. Lleva, lleva seis meses, seis meses cerrado lleva el campo, ¿eh? Seis meses desde marzo a finales. Vale, pues no me comentó absolutamente nada, bajo secreto de sumario, dice, no te puedo decir nada. No, no, qué increíble, qué increíble. Ni siquiera si lo invitas a cenar. Nada, nada. O no invitas a cenar a esos restaurantes que él publicita. No, no me dijo absolutamente nada. Me dijo un par de modificaciones, todo lo que habían hecho, y un par de cositas, pero nada. Ni de cómo estaba, ni cómo iba a estar cortado, ni las mejoras que había hecho Thomas Bior, ni los cambios que iba a hacer. No me dijo absolutamente que los había, que había estado un año casi, un año y algo, con el tema del campo, pero nada más. Bueno, sabemos que hay cuatro TIS nuevos, ¿no? Sí, eso sí, me lo comentó, las modificaciones del campo, eso sí, pero lo que es el tema de estrategia, cada vez que le tocaba el tema de estrategia por parte de Europa, me decía que nada, que no podía decir nada. Y tampoco vamos a saber nada de las parejas hasta el día de la ceremonia, que es el jueves a las cinco de la tarde. Claro. Lo anuncian ahí públicamente. Exacto, ahí lo anuncian públicamente. ¿Algún concierto, algún cantante que cante? ¿Algún cantante famoso, anunciado? Sí, van a estar Jaim, creo que se llama, y Kaiser, era. Yo no los conocí. Ah, muy bien, que los conocen en casa, los dos. Sí. En casa son muy conocidos, en la casa de ellos. Muy franceses. ¿Qué tipo de música cantan, Octavio? Se acabó, se acabó, se acabó. Eso es lo que cantan. Se acabó, se acabó. Es el nuevo hit de este programa, ahora mismo. Bueno, vamos a todos los deberes y les voy a contar qué cantaron esta gente. Venga, vale. Filmalos, filmalos, filmalos un poquitito. Claro, dale. Desde Buenos Aires, en su segundo programa. Bien, muchas gracias, Sonia Roder. Adiós. En su programa ciento algo, es que no sé cuántos programas llevas, macho, pero llevas un mogollón. Don Octavio Rodríguez, mi amigo, cuídate. Solo Europa 14, con eso no basta. Y desde París, hoy, en el Estudio 1, nada más y nada menos que Caín espera. Esperamos de ti mucho. No lo puedo evitar. Vamos a todos y vamos a seguir acercándoles toda la info de lo que sucede acá en la Ryder Cup edición 2018. Muy bien. Y yo, desde Guadalajara, me despido. No sin antes decirles que alltuchicas.com les puede dar todo lo que quieran en anillos, aretes, pendientes, como decimos aquí. Lo que ustedes deseen. Nos vamos. Bueno, ya no es verdadera nuestra, ¿no es cierto? ¡Chao! Adiós, adiós, adiós. Victoria para Europa. Chao, chao, adiós, adiós. Escuchas Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf. Un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo, Guadalajara, España. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700, Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. 18. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forza un lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar.